Bueno amigos ya estamos de regreso con detalles mágicos, aquí quiero mostrarles la segunda parte del programa del día de hoy o de la primera hora, porque aquí tenemos a nuestra querida Miguelina quien nos trae el bordado en cinta de seda, ella va a realizar un detalle que va a ser el complemento del cuadro de la profesora Carolina Arrieta, entonces nos vamos con Miguelina, bueno Miguelina que tal te pareció la explicación de Carolina? Oye perfecta, yo aprendí acá, ya sabes como decorar un cuadro bien, mira Miguelina, vamos a que nuestras amigas aprendan ahora a realizar la parte del bordado en cinta de seda. Los bordados en cinta, el bordado en cinta es sumamente fácil, yo siempre digo que me cambié de los hilos para cinta, porque un proyecto se hace en una hora tranquilamente, entonces vamos a explicarle más o menos algunos puntos básicos, yo creo que todas las chicas ya saben como se enhebra una aguja, pero de todas maneras por si acaso Miguelina, siempre tenemos chicas nuevas, sí señor. Ajá, implícanos. Bueno, entonces enhebrar una aguja para bordar en cinta, vamos a explicarle. ¿Cuántas cintas debemos colocar Miguelina? Una sola, permítanme los lentes. ¿Un metro? No, este, generalmente se desglosa el tubito de cinta por metro, ¿no? Ok. Y luego para servírselo en la aguja se corta 50 centímetros. Ok. Eso es para que no se dañe la cinta. Entonces tenemos acá enhebrar una aguja para cinta. La aguja para cinta es de ojo largo y punta semirruma. Muy bien. Entonces, como el hilo se hace esto, luego se dobla y se le introduce la punta de la aguja en el extremo de la cinta. Luego se ala y ya está enhebrada. Ok. ¡Ay, qué fácil! Es sumamente fácil. Muy bien. Carolina, aprendiste algo. Yo quiero ver a Carolina bordando algún día en cinta. Ay, Dios. Porque lo de ella es todo lo que es pintura. Ay, sí. Bueno, y torta, mentira, también le echan pichón a eso. Sí. Ok. Sí, esto es, bueno, se fija la cinta en la aguja y no tiene, cuando se va introduciendo no se sale, pues. Ajá, muy bien. Sí. Luego, yo les voy a hacer algo. Voy a salir del cuadrito para que ustedes vean. Hagan lo que usted quiera. Sí, sí, sí. Hagan lo que nos interesa aprender. Todo lo que usted haga. Una rosita, que es la rosita, la famosa rosita de base estrella. Se marca, ustedes pueden utilizar un botón, una moneda, una, dependiendo del tamaño de la rosita que ustedes quieran hacer. Bueno, entonces hacen un redonder. Luego este redonder le colocan un punto en el medio y van a, la normal, la, se le, se le marca cinco, cinco palitos, ¿no? Uno, tres, cuatro, y cinco. No es que tengo miedo, ¿no? Cuando tiemblo. No, 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 ¿cómo vas a tener miedo, Miguelina? Lo que pasa es que... Sí, sí. ...de mujer como tú. Sí, sí. Que sabe tantísimo de este tema. Sí. Porque Miguelina... No voy a decir cuánto tiempo tiene Miguelina, pero más o menos desde que el niño Jesús nació. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miguelina! ¡Miguelina estaba bordando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, Miguelina, entonces... Bueno, luego, con un hilo, de acuerdo al color de la cinta, aunque se va a hacer la rosita, se hace unos... Se coloca en el medio, o se mete en el medio la aguja, por la parte de atrás, y luego se va colocando los palitos. Los que se marcaron, se le va... Mira, en esta secuencia. No lo hagan de otra forma, porque se les suelta los hilitos. No es que esto es una constante. ¿Ven? Es hasta ahora lo que se ha aprendido y lo que... y la experiencia que se tiene. Entonces... Esta es la... la rosita base con cinco... Vamos a decir con cinco palitos. Ok. Vamos a dar el teléfono de la profesora Miguelina, ya que ella dicta cursos todo el tiempo. O también les puede realizar la decoración para las camisitas de las niñas. Todo lo que ustedes quieran, esos detalles preciosos. Estamos invitando a las amigas que quieran participar en los seminarios, en los cursos. El teléfono de Miguelina Matei, 0281-0281-263-0764 y el 0416. A ver, mensajitos de texto, porque la rifa del día de hoy, aparte del cuadro que trajo Miguelina, es un pañito que es una belleza. 0416-323-0865. 323-0865. Pueden enviar sus mensajes de texto, o si no, a mi celular. 0414-240-599. Bueno, Miguelina, seguimos con la explicación. Y otra sorpresa que tenemos la señora Miguelina y yo, es que la señora Miguelina va a estar editando talleres en mi taller, disculpen la redundancia, va a estar editando cursos allí de cómo podemos ensamblar lo que es el bordado en cinta con la madera. En este caso hicimos hoy un cuadro, pero en el taller podemos hacer cofrecitos, portarretratos, podemos ensamblarlo de cualquier forma. ¿Pueden hacer en algún aspecto específico o que te vayan anotando? No tenemos, sí, exacto, los voy anotando previamente, porque la señora Miguelina y yo estamos preparando las muestras para lo que va a ser ese taller. Ay, me parece excelente. Se van a hacer, por lo menos ahora que vienen las comuniones, para nacimientos de bebés, para las comuniones, si quieren hacer mini cuadros, bordas, exacto, los cofrecitos, entonces la persona se le pone arriba para que coloque la parte de arriba del cofre. Ok, perfecto. Bueno, Miguelina, cuéntame qué estás haciendo. Bueno, estoy haciendo las rositas, introduciendo la, ya le expliqué lo del hilo, ¿no? Luego estoy introduciendo la cinta. Muy bien. La cinta se le deja una gacita por detrás para asegurar bien. Ok, perfecto. Ya se introdujo, luego se vuelve a pasar hacia atrás, ¿no? Y se asegura la cinta, acá. Esos son tres pasitos. Ya me están llamando, ¿no? Ok. Sí. Luego se, coloco otra vez la cinta hacia adelante. Esta es una rosa muy linda. ¿Qué tipo de tela estás usando, Miguelina? Estoy usando un, un drill. Y lo traje a Expreso para que la gente vea que se puede usar el, el de Min, se puede hacer el, el, la seda, se puede utilizar. Ah, mire, perdone que no le expliqué aquí. Todos los tipos de tela. Luego yo salí por el lado de una gacita. Ustedes pueden seguir hacia acá o hacia, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok. Saltando una, una gacita se pasa por la otra y así se va haciendo. Ok. Aquí. Luego viene aquí. Como dicen, una sí, una no. Que chí, no. Sí, señor. Sí, señor. No se les vaya a olvidar. Sí, señor. Bueno, y mientras la profesora Miguelina va realizando esa parte, yo quiero enviar un abrazo muy, muy grande a la cumpleañera del día de hoy. Nuestra querida profesora de repujado en metal, a Leida de Arismendi. Porque de verdad que es una persona súper especial, muy alegre a Leida. Que Dios te siga llenando de bendiciones. Te queremos muchísimo desde detalles mágicos. Bueno, te adoramos. Eres parte esencial de nuestra vida, no solamente como manualista, sino también como amiga. Esperamos que pases un día muy feliz junto al amor de tus nietos, de tu esposo, de tus hijos y de todos aquellos seres que te adoran. Así que desde acá, feliz cumpleaños, querida amiga, a Leida de Arismendi. Bueno, ahí se va llenando esa rosa. Sí, aquí se va llenando. Ay, qué bella. Yo puedo bordar cuando tenga una nietecita. Claro que sí. Bueno, por ahí está Claudia, nuestra querida amiga de Jabones Bacla, quien está preparando también ya todas sus cosas. Y sé que está aprendiendo porque ella va a realizarle las camisas a su niña, así bordaditas en cinta cera. No, no lo veo complicado. ¿Ustedes lo ven complicado? No, no es complicado. Me imagino que no. ¿Verdad que no? Para nada. Bueno, nos vamos a ir un segundito a publicidad. Los mensajitos de texto, 0414-240-5599. Vamos, y ya venimos con muchísimo más de detalles mágicos. Muchas gracias.